El encuentro fue más allá del esquema tradicional de la rendición de cuenta. Todos formaron parte de la organización. Mujeres creadoras, pioneros, cada uno tuvo su parte. Limpiar, poner las banderitas, bajar las mesas, las sillas. Los planteamientos estuvieron encaminados en lo fundamental hacia la problemática de los depósitos colectivos para agua, el deterioro de la carpintería en edificios multifamiliares y otras proyecciones que evitan fechorías o indisciplinas sociales. La reorganización de la guardia cederista, teniendo en cuenta que no todos los moradores del edificio residen ya en cada una de las viviendas, cuando se hizo la organización de la guardia cederista, están quedando espacios en blanco, que son días que pueden ser aprovechados por el enemigo para cometer indisciplinas sociales, cualquier otro tipo de delito. Los pobladores de la circuncripción 63 del municipio de Majivacoa se caracterizan por la solidaridad, la unidad y la prontitud de los vecinos para llevar a cabo cualquier encomienda. Marcha a buen ritmo en las Tunas, el segundo proceso de reuniones de rendición de cuenta. Damaris Amores Canel, LTV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.